¿Seguros? Sí. Muy bien, pues vamos a mandar el pasto, vamos a continuar con esta reforestación. Y sí, el compromiso es que ustedes cuiden estos arbolitos, que cuiden su escuela. La verdad es que se va a ver muy bonita, ahorita estoy viendo aquí todos los truenos que están, se va a ver muy bonita su escuela.